Saberás que fácil es cantar si tienes bien alegre el corazón Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor Sería sencillo podernos reunir y ver, no se duerma, no se entree No voy a hacer alguna tontería Es un eufemismo esto, ¿eh? No, cuando se quiere decir que alguien porque está desequilibrado, o desequilibrado, como yo Puede coger y suicidarse, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y el ceboso dice, va, nada Y esos días miro para arriba Y me animo Entonces pienso en cosas como la vida, el futuro y la felicidad y la Torre Eiffel Pero otras veces me yo para abajo Y esos días que tienes las piernas llenas de penos Y me desanimo Y entonces pienso en cosas como el pasado Y la enfermedad Y el quinto, y el sexto, y el séptimo Oye, que hasta que no tenía el octavo plato ya en la mano para tirarlo, ready to go Nos reaccionaron Agarrando por los hombros Y es fe, es fe Un artista, tratando de usted Señora, ¿sientes aquí? ¿Será un momento? ¿Qué pasa con el agua? Cuando menos te lo esperas Te sueltan una hostia en la boca ¿Qué le gusta este de la música? A ver ¿Qué me dice de Luis Mariano, gente? ¿Eh? Mamá, c'est toi, la que belle Y pego una carretita Y le digo Y el hombre pequeño me dijo Me acuerdo un montón ¡Hostia, qué susto! Y me dio con el pongocito Bueno, el pongo fuerte Y seguía su camino ¿Se me fue de los brazos? El olor a la brume Porque usted, la gente, usted no sabe lo que es Poner la mesa para cinco Todos los días Para comer y para cenar Y comer sola y cenar sola Todos los putos días Porque yo es que yo no sé si Me volví loca de tanto estar tan sola O si estoy tan sola Porque estoy loca No sé Es complicado Y aunque me salga un nombre Y siempre me sale un nombre Y siempre es el mismo Yo creo que solo tiene un tío Por un rato En el centro de la esperanza A este nivel estatal Y le digo Que por su puta culpa Estoy yo como estoy Y yo le digo Tú no tienes que entender nada, cariño Tú lo que tienes que hacer Esperenme a mí mucho Y dame muchos besos Y me mira, no sé Como si fuera un jabalí pequeño Lo que me río yo Y eso me ayuda a mí Y ahora se cree que se piensa Igual se cree que me ayuda a mí Y infrándome a pastillas Y una voz que pone No sé si siempre la tiene así Pero en la consulta La pone una voz como de bombona De buntana Y los dedos a gente Yo le estoy contando cosas De mi vida a gente Que no le he contado nunca a nadie Así que un poquito de respeto Yo es que si no me río a gente No vivo, no sé O sea A mí la risa A mí La risa de verdad Es lo que me salva la vida A mí ¿Quiere usted que vaya mierda Que va a salvar? No sé si es la mía Me petece Y bueno Si además fuera un morenazo cubano O un tumbito húngaro O un gallego calvo Igual Que me follara un poco Dos veces al mes O una vez al mes O una vez al año O una vez La carita esa de jilguero De gollado Que tiene la tía La carita esa de jilguero